Con las sillas vacías, sin clientes ni empleados, así se ve el negocio de Rosibel Arbaiza. Y aunque ella califica para recibir la ayuda federal, el proceso para pedir el dinero ha sido toda una travesía que no ha terminado en nada. Eso da mucha desesperación porque uno aplica y aplica. Aparte de eso, es mucho papeleo que hay que poner. Esa ha sido la frustrante experiencia de miles de empresarios que siguen batallando con un sistema abrumado por una ola sin precedentes de aplicaciones. El presidente este martes defendió los esfuerzos de su gobierno y aseguró que el Departamento del Tesoro procesó en dos semanas lo que hubiera procesado en 14 años, hablando del programa de protección de salarios. Esta es la segunda ronda de beneficios para pequeños negocios en menos de un mes. Más de un millón de empresarios han recibido la ayuda. Pero, ¿qué deben hacer los que no han corrido con esa suerte? Si una institución bancaria no le aprueba el préstamo, retire esa solicitud y ponga una solicitud con una institución financiera de desarrollo comunitario. Todo este es el desastroso resultado del virus del que, según el diario Washington Post, el presidente fue alertado en más de una docena de ocasiones. El diario reportó ese martes citando funcionarios y exfuncionarios del gobierno que las agencias de inteligencia le advirtieron al mandatario sobre el coronavirus en enero y febrero, meses en los que Trump desestimó la magnitud de la situación. Algo que rechazó un portavoz de la Casa Blanca diciendo que el presidente tomó armas contra esta crisis desde el principio de una manera rápida y agresiva. A pesar de los tropiezos, el gobierno dice que logró procesar más de 100 mil aplicaciones de pequeños negocios durante el primer día de esta segunda ronda de ayuda. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo.